Turista proveniente del estado de Chihuahua por este medio nos comparte respecto a las bellezas que tiene este estado, incitando a quienes nos ven a visitarlo y también aprovecha para agradecer el buen trato y recibimiento que le dieron los chignahuapenses. ¿Qué es la revolución mexicana? Que ahí fue donde se planeó todas las estrategias para iniciar la revolución en la parte norte, que en la parte sur fue con Emiliano Zapata y que contamos con una gran bendición de tener el bosque de Aldama que es un paraíso para toda la ciudad. Tenemos las grandes alamedas para la visita, para que cuando gusten, ahí contamos con el único zoológico del estado de Chihuahua, Serengeti, ahí los esperamos. Tenemos una infinidad de balnearios, ahí está ubicado también en las cabañas del Tío Albert, que es un centro turístico que está muy documentado en internet, para cuando gusten también visitarnos, ahí los esperamos. Pues los recibimos con mucho gusto, con mucho agrado, somos gente noble, gente muy trabajadora, hospitalaria, el logo de nuestro municipio es Aldama, tierra fértil para cosechar hombres grandes, es una tierra muy hospitalaria, los recibiríamos con mucho gusto, con mucho agrado a todo nuestro bello y hermoso México. La gastronomía es mucho, muy variada, es tacos, enchiladas, todo lo que es lo mexicano, los caldos que son especiales por allá, lo que es la gastronomía de los restaurantes de mariscos, de cortes de carne, que es especial la carne de allá, la producimos ahí mismo, la generamos, grandes engordas y también contamos con un súper... Súper Erika. Súper Erika, que los recibiría con mucho gusto, también con mucho agrado, para satisfacer todas las necesidades de su hogar, de sus viviendas. Chinaguapan está muy bonito, está muy bonito, muy agradable y la gente pues muy tranquila, muy respetuosa, muy agradable todo el ambiente, muy humilde en su recepción, en su... en la llegada, en todo lo que decimos y pues se siente ahí el corazón de la población. Sí, así es, de que se habla mucho de que conoce a Europa, que conoce allá, pero démonos la oportunidad de conocer nuestro bello y hermoso país. Gracias. Gracias.